Estamos de regreso en esta noche, gracias por su sintonía, seguimos con información y el fiscal general de Pensilvania dijo hoy que tenía evidencia que comprueba que el Vaticano sabía sobre el encubrimiento de los abusos de cientos de menores a manos de sacerdotes predadores. El fiscal señaló que no podía asegurar que el Papa tenía conocimiento, pero sí que el Vaticano estaba al tanto y no hizo nada al respecto. Es madre de un monaguillo y con Rosario en mano llegó este martes hasta la embajada de la Santa Sede en Washington. Le trajo al Papa una carta tras el último escándalo de supuesto encubrimiento de abusos por parte del Vaticano. Si no defiendo a mi niño hoy, él puede sufrir los mismos abusos en los próximos años, dijo. Y es que este martes el fiscal general de Pensilvania, que lideró la investigación sobre el supuesto abuso de más de mil menores en su estado a manos de sacerdotes, soltó una nueva bomba. Le dijo a la cadena NBC que los líderes de la iglesia documentaban en detalle las violaciones a niños y luego escondían los documentos en archivos secretos, asegurando que el Vaticano no solo sabía de los casos, sino que los encubrió. Aunque recalcó que desconocía si el Papa Francisco en particular sabía o no. El portavoz del Vaticano, por su parte, se le invitó a decir que necesitarían más detalles sobre la evidencia antes de comentar al respecto. Apenas este fin de semana, un ex diplomático del Vaticano publicó una carta en la que también hace serias acusaciones en contra de la iglesia, pero directamente involucrando al Papa Francisco. En la carta, el ex nuncio aseguró que el Papa no hizo nada sobre las acusaciones de abuso en contra de un ex cardenal. También dijo que Francisco tiene una conspiración de silencio como en la mafia y le pidió que dé buen ejemplo y renuncie. Sobre esa carta, el Papa dijo en días pasados que no pensaba decir ni una sola palabra y que cada quien debía leerla y hacer su propio juicio. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Seguimos con más información. Gracias, Randy, por el reporte.